Bienvenidos al resumen informativo de Frontera de este 15 de junio. Mi nombre es Yajair Escobedo, estas son las noticias. El escarabajo barrenador polífago afectó más de 7.500 árboles en el Parque Los Sauces en Playas de Tijuana. Arcelio Mesa, responsable del Área de Sanidad de la Comisión Nacional Forestal, informó que 3.8 hectáreas del parque están en cuarentena tras haber sido atendidas. La plaga llegó de Estados Unidos y hasta el momento esa es la única ciudad del país en donde está presente. El funcionario afirmó que las medidas adecuadas se implementaron y de momento no hay riesgo de que se propague. Se exhorta a la población a no introducirse en el parque a fin de evitar la propagación. Los zombies dejarán huella en el poblado de Santa Anita, que se encuentra al extremo sur de Rosarito. La famosa serie estadounidense va a firmar algunos capítulos de Fear the Walking Dead. Dicha producción es de gran beneficio para la comunidad, el que se haya elegido al poblado como locación, pues de todos es conocido que Santa Anita tiene problemas de atención debido a la problemática limítrofe que enfrenta Rosarito y Ensenada. Por eso el beneficio es mayormente valorado. Después de una semana han concluido los cómputos de las boletas electorales, tanto de municipio como de diputados, informó el Instituto Electoral de Baja California. En una cuadragésima sesión extraordinaria, el Instituto Estatal Electoral, con siete votos de los consejeros, dieron por concluido el proceso al 100%. Las constancias ya fueron entregadas a los 17 nuevos diputados que formarán el Congreso del Estado, dejando pendiente la entrega de cinco constancias a presidentes municipales. El proceso para recibir y constatar las actas que reflejan el voto ciudadano tomó un total de siete días con dos horas, según el presidente del Instituto. Hasta aquí las noticias de Frontera Info. Mi nombre es Yajair Escobedo y los invito a seguir informados a través de Frontera.info y nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.